Esa es la lectura que... Tenemos un referente de la institución y queremos conversar un poquito de él y de lo que está pasando. El torneo creo que se suspendió y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, lo que acabo de decir, pues yo creo que aquí hay fuerzas conspirativas encabezadas por... 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 por el mundo. Por el mundo. Quiere evitar que Ravaloso obtenga su segundo título y así pasa a ser uno de los más ganadores de la historia del Campeonato de Periodismo. Tan simple como es. Tienen miedo que Ravaloso obtenga su segunda medalla. Hace un tiempo atrás, un torneo pasado, creo que pasó lo mismo, Ravaloso iba puntero y se terminó el torneo de... en el momento. Insisto, las fuerzas conspirativas, las fuerzas del mal que... que encabeza este individuo con su séquito de... Es que ha sido un torneo aparte. Sí, sí, por supuesto. Oye, el otro día conversamos con Douglas y decía, pasando un tema más... más privado. Que no había nadie que te compitiera en lo que era el etílico. Es verdad eso, ¿no? Bueno, eso... Es que era el referente máximo. No, siempre hay alguien mejor que tú. Pero ¿quién es ese alguien? Aún no nace. Debe estar por ahí. Aún no nace, quizás. Debe estar por ahí. Siempre hay alguien mejor que tú. Hay alguien mejor que tú. Douglas dijo que quizás él podía hacerte la competencia, pero que no. Que era competencia desigual. Me pillaron volando a jugar porque no estaba en la entrevista. ¿Qué hicieron? ¿Una palabra a la hinchada? ¿Qué más? Que den ánimo a los jugadores para que Rosvaloso siga los daños. Que impiren para que Rosvaloso continúe. ¿Qué opinas del regreso de Daniel? Daniel siempre un aporte. Siempre un aporte y siempre va a tener su lugar ahí en el equipo. Una persona que le dio tanto a la institución no puede ser dejada de lado por circunstancias académicas. ¿Usted sabe que estás pensando en el retiro o todavía te queda...? No, no, me quedamos mucho todavía. ¿Es verdad que la institución es el Manolito Negra ahora y que has visto a Pamelita de Vida por ahí? ¿Es que por ahí está? Sí, sí. Pero prefiero no opinar en cámara sobre ese tema. Gracias, César. Gracias. Gracias.